El sector del transporte Todo Toico Cinco Gracias Mala Gracias mi gente La lavadora Toico Cinco Gracias, gracias madrecita Gracias por su apoyo, vamos ¿Cómo se baila esta nota? Eh, eh, eh Eh Amé Adiós Amé 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 Por la salud y por la juventud Esa es la ruta, eso lo sabes tú Vamos Luisa, vamos Luisa Tengo un caballero, te metes una paliza Vamos Luisa, vamos Luisa Una sola juventud, ese supo es en la lista Vamos Luisa, vamos Luisa Te junto a la juventud, me metes una paliza Vamos Luisa, vamos Luisa Una sola juventud, ese supo es en la lista Gracias Madrecita, gracias mi gente, gracias Juján, ponte voces Juján Juján, vamos, vamos, vamos Consecuador De la cinco Todos cinco Cinco De la cinco Todos cinco Cinco Luisa Y a tres Luisa Y a tres En mi Yo me metí tres Luisa Y a tres Luisa Y a tres Luisa Y a tres En mi Y a tres Somos el futuro La fe Y la esperanza Con Luisa Y a tres Ecuador Y todo avanza Estamos preparados Recuerda Capacitados Trabajando por Ecuador Su uso ya está Contobado ¿Qué? Estamos preparados Recuerda Capacitados Trabajando por Ecuador Su uso ya está Contobado Todos cinco Todos cinco Al recorrido De la patria Todos dos Y todos cinco Vamos a recuperar La patria Todos dos Cinco Cinco Todos dos Cinco Cinco Todos dos Cinco Cinco Por el pido A mi presidencia Vamos a recuperar La patria Que es de nosotros Por el piso Y a tres Por ello es que Todos cinco Todos cinco Vamos a recuperar Todos cinco Una sola vuelta Una sola vuelta Un día de agosto Ecuador Milla A recuperar La seguridad La dignidad Las escuelas Los hospitales A recuperar el ladro Por más obras Empleo A él Como es Un solo morredazo Familia Si me entiende Luisa Y Andrés Esa es para ¿Cómo te va compañero? Buenas tardes ¿Qué dices? ¿Qué dices? Aquí está la futura presidenta Salude, salude ¿Qué dices? Madre Vamos Esta campeona La presidencia La presidencia Todos cinco Venga, 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 venga Venga Como correa lo hacía Es que vuelva en aquellos tiempos Cuando la patria crecía Ahora comencemos Recuerda la hermosa patria Porque con Vizay y Andrés Volveremos otra vez Y este 20 de agosto Por el futuro de la patria Vamos a volver Hasta la victoria siempre Vamos, mi gente Por nuestra familia Por la victoria Por los cuantos Por el fin Porque con Luisa Y Andrés Todos cinco Vamos, mi gente Por siempre ¿Qué dices? El iglesia ya El poliseo Poliseo de Jujo Todos cinco Por el resumir de la patria Por nuestros deportistas Porque todos saben Corra, corra La victoria siempre Por el resumir de la patria Ay, cómese la foto Venga, salude a Luisa Salude a su gente Aquí está la presidenta Mario Bros Todos cinco Feliz cumpleaños Mi gente Feliz cumpleaños Ahí con Mario Bros El cumpleaños De par de De las cinco Cinco, cinco Cinco, cinco Todo mi gente De Mario 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 también hace Cinco Con las cinco Eso va Mario hace Cinco Gracias, madrecita La revolución Vuelve la esperanza Luisa Yandés Toda corrupción Esta vez Trista Cinco Vamos Eso Mi sello Gracias Todos cinco Yo ya no quiero vivir más esta Una sola vuelta Vamos Vamos Con fuerza No dejalo Y la respuesta será ciudadana La respuesta será el cura Toda vuelta Todo, todito Lista Cinco A votar Todos cinco Por la salud Por la educación Vota todos cinco Ecuador Todos cinco Gracias Ay, qué lindo el permiso Está asustado Está asustado Todo, pero La vuelta Es que se molesta Ya no quiero ver más llantos En las familias Por tanta corrupción Y desentendida Gracias El equipo De la revolución La ciudad Gracias Jovem No le va a paritar Todos cinco Ya yo Cinco 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 Taller de motos Pablito Ahí está mi gente Ya te dije Yo también quería pintarme así No me dejaste Y le pueden pintarse el pelo de rojo Pero los zapatos rojos ya no Zapatos rojos no Vuelven La revolución Grita todo Ecuador Es con Luisa Y Andrés Nos levantamos otra vez Vuelven la revolución Grita todo Doña Ecuador Es con Luisa Y Andrés Nos levantamos otra vez Eso eh Se ha sido fuerte La asambleísta Bien Bien Empateado hermano Las mujeres Es más fuerte Que todos estos hombres A la concejala también Ella fue Ella fue Cierto es Usted le ayudó A Stewart Habrá un paso Que llegó Luisa Y ver que no es patria Precisa Estamos Presidente Cuando no te dé cuenta Y con la herencia Cinco nuestra patria Está de vuelta No tiene dudas Va paso a paso Luis y el pueblo Ya formando un equipazo Vamos presidenta En una sola vuelta Sobre ese progreso De mi de atrás Junto a Luisa Recon y el señor Gracias Ejimos el resultado En mi memoria Que adorado Por su hora Toco cinco La recorrer Hay que ¡Vamos! Míralos, míralos, míralos como me miran Que ese pueblo hoy mal de día Mentiras y trampas quieren poner Pero yo estoy preparada, enfoca No se dan cuenta que el pueblo no les creen No sepa ver eso ahora Durito 5, la de Correa y que Se concede muy inteligente Se conecta con la esposa de la morada Con la revolución ciudadana, con Luisa Presidente Esa es la que vamos por el planeta Viene la revolución ciudadana Esa es la que vamos por el mundo Estaba ya para atrás, ahí allá, está teniendo Compañero Hola, ¿también? Todos 5 Todos 5 Todos 5 Todos 5 Todos Los hijos saben que se vienen Correazos Chavos de delincuencia se te acabaron el plazo No me corren a mi sello, no me corren a su país En paso, en el amor de mar Sin más, en la educación y seguridad de acción Con Luisa Presidente Todo está lo mejor Y junto al dice Andrés Trabajo con fervor Con la herencia 5 Rastrúrge el Ecuador Gracias ¡Díselo, Luisa González! ¡Tudito 5, Revolución Ciudadana! Lo que se viene está muy muy bien Está Luisa González ¡Alecita! ¡Alecita! ¡Por mi patria, por mi gente Vamos juntos con amor Ecuador es la corriza Muy bacal es Ecuador Ecuador amar la vida Luisa González, Presidenta El refugio de la patria Seguridad, lavado y bienestar Gracias, gracias Todos 5, todos 5 Ya quedaron enterrados en las urnas Ahora te choma ¡Eco, no, 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 no El asunto Todo 5, todos 5, con vueltas, con su nombre y patria El asunto De la 5 Todo 5 5 es Luisa y Andrés Luisa y Andrés Luisa y Andrés ¡Ecuantos fic! ¡Eso ya está comprobado! Solo Donito 5, 5 Solo Donito 5, 5 Solo Donito 5, 5 A recuperar la patria Solo Donito 5, 5 Solo Donito 5, 5 Todo Donito 5, 5 Jorentino de presidencia Fue a recuperar La patria que es de nosotros Porque salió antes Porque yo sigo mi bote Ecuador estamos claros Yo elige como es Luis Salao, presidente Quiero esta vez Mi bote no se compra Fue poco seréte Un solo correa Sopaya, si me entiende Una sola vuelta 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 En todo el país A recuperar la seguridad La seguridad Las escuelas Los hospitales A recuperar el agro Con más obras Empleo A elegir como es Dos, cinco, mi gente La familia La familia Y así es que quieres, que quieres, que quieres Buen comer, buen provecho Chocan Dame esos cinco, dame esos cinco Esta vez Lista Lista, cinco Ya, todos cinco Cinco, 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 cinco Tanta inseguridad Gracias mi gente, vamos Por la dignidad del pueblo ecuatoriano Nos dejaron el abandono Y nuestra respuesta será en las urnas Todo, todo, estos cinco Cinco en Quichua es Fisca Fisca A ver, comunicación ¿Cómo es cinco en Quichua? Cinco en Quichua Cinco en Quichua Vamos, mi gente Le voy a traer al máximo ordenado Que le dé clases Como todos cinco Pisca 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 en Quichua A esa es mi gente Mira Andrés Vamos, con cariño Al resurgir de la patria Vamos En una vuelta A conseguir voto a voto En cada rincón de la patria Todos, 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 cinco Vamos A la justicia Vamos A la justicia Todos, todos, cinco Levantamos otra vez Que dice mi gente hermosa Ecuador Vamos por el trabajo El futuro La dignidad La seguridad El trabajo Y el bienestar La esperanza De nuestro pueblo Grita todo Ecuador Que con Luisa Y Andrés Los levantamos Otra vez Vuelve la revolución Grita todo Ecuador Que con Luisa Y Andrés Los levantamos Otra vez Ecuador Mi país Llegó el vino Llegó el vino De la cinco Todos, cinco Cinco El Llegó el vino De la cinco Gracias Mi gente costumia A ver Aguanta Que va Que le va a dar Un machotazo A ver Por la lista cinco Con pronto Nicolás Mi gran amigo Guerreros Como siempre Hermano Que gusto saludarte He venido desde Quito Para darte el recibimiento Tanto a ti Querido Nico Como a Luisa González Y a mi querido Andrés Vamos a gritar fuerte Que viva la lista cinco Muchas gracias Gracias pana Ahí va Luisa Ahí va Luisa Ahí va Luisa Que maravilla Está flojo la motura Que viva el pueblo Que viva el pueblo Con ese machete Va a cortar las tasas de interés Va a cortar las deudas No sólo hablar No sólo basketball Y no sólo hablar De cómo vence No sólo hablar te quiero esta vez Porque vivo con ese contra Vamos ve No sólo larguín No sólo corre A No sólo Criminal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cállate sobre la ventana! ¡Saluda a tu presidenta! ¡Saluda a tu padre! ¡Cállate sobre la ventana! ¡Saluda a tu presidenta! ¡Gracias! 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 Vamos por buen också! ¿Cómo están mi gente de Juján? Gracias por saludarnos Por apoyar a la revolución sobrana La 5, la de Correa La de nuestro pueblo La de la dignidad del trabajo La seguridad Y bienestar Gracias por su apoyo En el ente, en el ente Gracias Campeón hermoso Sí, miroaguillo por hoy Muñeco lindo Gracias, gracias Un abrazo para todos Los chicos El eslojito Estos son recuerdos El eslojito Llamar Iglesias Todas las primeras El eslojito El eslojito ¡Sí, presidente! ¡Sontito! ¡Ya vuelve, ya vuelve la revolución! ¡Resurge la patria! ¡Resurge Wuhan también! ¡Porque vuelve la revolución! ¡Vamos Wuhan, vamos Wuhan! ¡Aquí aquí la revolución se hace cargo! ¡Vamos! ¡Ya tenemos presidenta porque Luisa ganará! ¡Juntaremos con trabajo, seguridad y bienestar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete!